Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Hoy tenemos tres temas importantes. Vamos a tener como invitados al Diputado Nacional Hugo Prieto, por supuesto diputado y presidente del bloque de la concertación, por Diputado Nacional. Vamos a estar hablando de la ley de los medios, de muchísimas cosas que tienen que ver con esto. Vamos a tener también como invitado al Intendente Martín Farisano. Va a estar con nosotros porque se terminó la fiesta, terminamos la fiesta del aniversario. Volvimos a casa, encontramos la casa sucia, rota, limpia también, sana también, pero la encontramos sucia, rota, encontramos algunas cosas que no nos gustan. ¿Qué vamos a hacer con el tema del estacionamiento? Sacamos a nosotros y dejamos enfrente del Banco Nación 150 motos. Digo, si lo que nos roban son los motochorros. Bueno, de todo esto y de muchas cosas más vamos a estar hablando con el Intendente. Y por supuesto, el tema que habíamos tocado en la radio ya está con nosotros como invitada la doctora Iris Sandoval. Invitamos también al presidente de Le Pen, no pudo venir. Invitamos al presidente de la cooperativa de Plotier, no pudo venir. Se comprometieron a estar el martes que viene, así que... Perdón, el martes que viene, el miércoles que viene. Así que vamos a tocar el tema muy por arriba, muy por arriba, pero por lo menos para poner en situación a la gente que nos ve todos los días, y nos escucha todos los días y nos ve los miércoles también de Plotier. Porque hay muchas anormalidades dentro de esta concesión de la cooperativa y por supuesto también de lo que tiene que ver con la concesión de Le Pen. Vamos a esperar hasta el miércoles que viene, que vengan los dos presidentes para que nos digan, que nos digan sí, que reputen las cosas que vamos a estar hablando ahora. Pero alguna cosita yo no les voy a mostrar para que se enoje un poco. Ya sabe que a usted me encanta hacerlos enojar. La cooperativa está quebrada. Debe treinta y pico de millones de pesos. Nadie le cobra una moneda. Cuando están con la soga al cuello y que le van a cortar la luz a Plotier, parece que aparece la plata y de la noche a la mañana apagan. Este es uno de los sueldos. A ver si lo podemos tomar de cerca. Por supuesto, tachamos el nombre para que no lo vean y algunas cositas que no queremos mostrar, ¿no? Este es uno de los sueldos que cobra la gente de la cooperativa. Algunos de los sueldos. Recuerdo que el único que tocó el tema soy yo, de esto del BAE. Después se lo vamos a explicar con la doctora. El BAE son tres sueldos y medio que se pagan en las cooperativas. Tres sueldos y medio de cooperativas quebradas, de las ganancias que supuestamente debería dar la cooperativa desde el año setenta y cinco. Por supuesto, en el año setenta y cinco existía el hogar obrero en Buenos Aires, que era maravilloso. Después quebró. Igual se siguen cobrando esos tres sueldos y medio, además del sueldo no al complementario. Veintiocho mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos de sueldo. ¿Lo tomaste acá abajo? Veintiocho mil cuatrocientos ochenta y nueve pesos de sueldo. El intendente que nos debe estar mirando, que ahora va a venir para el otro lado, debe decir, me voy a laburar acá, porque me parece que gana más que el intendente. Me parece que el diputado gana menos. Ya lo vamos a tocar este tema. Esto es uno de los sueldos de una cooperativa quebrada. ¿Un millón de pesos? ¿Un millón de pesos se ha pagado a tres abogados, honorarios pagados? ¿Lo tenés acá? Honorarios pagados de plotera cinco abogados del EPEM por un convenio que no ha sido tratado ni aprobado todavía en la Asamblea. Un millón de pesos. Treinta y seis millones debe la cooperativa. De esto vamos a estar hablando y el miércoles que viene quiero esperarnos acá, ojalá que vengan, si no van a tener su muñeco como corresponde, el presidente del EPEM y el presidente de la cooperativa. Me doy una pausa cortita. Ya empiezo con el diputado Prieto, que ya lo tengo sentado al lado mío. Yo vuelvo, no te vayas. No te vayas. No te vayas.